Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo desde la sala de redacción de la prensa de África. Estoy lista para presentarles las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. Los magistrados Oscar Alberto López Jerez, Elsie Dueñas Lobos, Héctor Nahum Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña fueron incluidos en la lista estadounidense de corruptos y antidemocráticos conocida como lista EGED. Los magistrados impuestos por la Asamblea Legislativa oficialistas se unirán a los funcionarios antes mencionados en esta lista de Estados Unidos, entre los que destacan Carolina Recinos, jefa del Gabinete de Gobierno de Bukele, Pablo Alniquer, exministro de Agricultura, Osiris Luna, actual director de centros penales, quien también es acusado de negociar con pandillas junto a funcionarios y exfuncionarios de Arena y el FMLN. La inclusión de estos magistrados en la lista EGED es la primera de las decisiones que Estados Unidos toma tras acciones como la remoción de jueces y la reelección presidencial, aseguró la encargada de negocios de esa nación en El Salvador, Jane Mainz. Como parte de las consecuencias, las personas mencionadas en esta lista no son candidatas a la obtención de visa estadounidense y les queda estrictamente prohibido ingresar al país norteamericano. Según una investigación del periódico digital El Faro, el director de centros penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Mesa, vendió 42.909 sacos de alimentos del programa de emergencia sanitaria del gobierno de Nayib Bukele. La investigación revela que los alimentos que eran parte de los afectados por la pandemia del COVID-19 fueron vendidos a un comerciante identificado como Ismael Oliverio Martínez Arevalo, que tiene antecedentes de contrabando. Desde mayo del 2020, la Fiscalía, bajo la administración del fiscal general Raúl Melara, destituido por la Asamblea Fina Bukele, realizaba una investigación con la que había logrado recabar escuchas telefónicas, seguimientos encubiertos y documentos oficiales sobre la entrega de los paquetes. Sin embargo, esta se disolvió luego de que el fiscal impuesto Rodolfo Delgado eliminara el equipo del grupo especial antimafia que investigaba el caso. Nuevas amenazas hechas contra el gremio de periodistas por parte del actual secretario jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, fueron denunciadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. La APES consideró que la amenaza hecha por el jurídico de Casa Presidencial no solo es para el gremio de periodistas, sino para toda la sociedad civil. Estas amenazas y esta tergiversación de la ley viene porque hemos revelado una reunión secreta que han tenido los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en Casa Presidencial con el asesor jurídico Javier Argueta, previo a la publicación de la sentencia, y no me gusta llamarle sentencia, del documento que emitió la Sala Inconstitucional el día viernes 3 de septiembre. Pese al derecho de rectificación y respuesta, Arqueta no ha negado los hechos y se ha limitado a desacreditar la investigación que saca a la luz acuerdos bajo la mesa con el propósito de reelección presidencial. Además, condenaron la difamación hecha contra uno de sus directivos, William Gómez, a quien el presidente Nayib Bukele acusó de ser uno de los infiltrados en las protestas del 15 de septiembre y principal promotor de la quema de una de las casetas del cajero Chivo. La APES no descarta buscar ayuda en organismos internacionales para contrarrestar los efectos del accionar del gobierno. Y más despidos injustificados se generaron en la Asamblea Legislativa, esta vez con intervención de la PNC. La policía anda como amedrentando con los notificadores de recursos humanos. Los despidos fueron denunciados por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea y aseguraron que en esta ocasión la notificación les fue dada acompañada del amedrentamiento de agentes policiales. El pasado 17 de septiembre, al menos 200 personas perdieron su empleo bajo la justificación de que dicho órgano de Estado tiene demasiados empleados. Todos estos despidos se han efectuado sin previo aviso. Siempre es un gusto que nos acompañe. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!